Invertir en acciones se ha puesto de moda. Millones de personas han empezado a invertir en bolsa y si hubieran invertido mil dólares en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos 5 años atrás, hubiesen ganado alrededor de 500 sin hacer nada. Y esto es solo un ejemplo. Si hubiesen invertido en las 100 empresas de tecnología más grandes, su ganancia hubiera sido de 900 dólares. Si hubieran invertido en Google, hubieran más que duplicado su inversión en tan solo 5 años. Si hubieran elegido Apple, triplicaban su dinero. ¿Y qué digo Tesla? En 5 años hubiesen multiplicado por más de 10 su inversión. Una verdadera locura. Pero claro, no es tan fácil. No es que todo sube ni que todo sube siempre. Amazon, por ejemplo, solo subió 24% en los últimos 5 años. Muy por debajo de los ejemplos anteriores. ¿Será una buena oportunidad invertir en Amazon ahora? En este video vamos a ver cómo invertir en acciones paso a paso. Explicado bien simple y para principiantes. Antes de entrar en detalle en cómo comprar, dónde comprar, qué comprar, es necesario explicar rápidamente qué son las acciones. Porque todos los días me sorprendo al ver gente invirtiendo sus ahorros sin saber dónde los está metiendo. Y de hecho, uno de los pocos consejos universales es no invertir en algo que no entienden. Para los que no me conocen, yo invierto en bolsa desde hace más de 10 años y tengo un certificado internacional en gestión de patrimonio e inversiones del Reino Unido. Cuando ustedes compran una acción, lo que están comprando es una parte de una empresa. Pero claro, si compran una acción de Tesla por 250 dólares, no es que van a poder sentarse en la mesa con Elon Musk y tomar decisiones de la empresa. A menos que inviertan millones, su participación será muy pequeña. Eso sí, al igual que Elon Musk, se beneficiarán si a la empresa le va bien. En general, hay dos formas de ganar dinero al invertir en acciones. Una es simplemente cuando el precio de la acción sube. Compran una acción de Amazon por 120 dólares y al día siguiente o al año siguiente vale más y han ganado la diferencia. Simple. Cuando ustedes compran una acción, pueden venderla cuando se les dé la gana. No hay mínimos o restricciones. Pueden venderla un minuto después o conservarla por 50 años. Todo va a depender de su objetivo al invertir. Y la otra forma de ganar dinero es cuando una empresa paga dividendos. Y por explicarlo en simple, los dividendos son distribuciones de ganancias para los accionistas. Por ejemplo, si Apple gana dinero este año, una parte de esas ganancias se reinvertirán para que la empresa siga creciendo. Pero otra parte se le pagará a todos los dueños de acciones, inclusive a los que tienen poco dinero invertido como, por ejemplo, una sola acción. Normalmente, el porcentaje que las empresas pagan de dividendos se suele calcular en función del precio de la acción. Así que, por ejemplo, si la acción vale 100 y pagan 5 dólares por dividendos, se dice que paga un 5%. Pero no es tan fácil como ir y elegir a las empresas que tienen el porcentaje más alto y ya. De hecho, muchas de las que pagan mucho están en problemas. Y por más alto dividendo, si el precio de la acción baja mucho, ustedes igual pierden. No es tan fácil ni hay atajos. Es más, lo que una empresa paga en dividendos puede ir variando en función del resultado de la compañía y las decisiones del directorio. Además, el precio de la acción también varía todos los días. Y un detalle es que se suele pagar en cuatro partes a lo largo del año. Y ojo, que no todas pagan dividendos como Apple. De hecho, Apple paga muy poco. Y hay otras, de otras industrias más tradicionales, como el petróleo o la minería, que pagan mucho más porque, claro, crecen menos. Google, Amazon y Tesla por ahora reinvierten todo y no distribuyen ganancias con sus accionistas. Solo se gana si el precio sube. ¿Qué hace que el precio suba? Se preguntarán. Bueno, hay una explicación simple que es que más gente quiere comprar de la que quiere vender. O mejor dicho, más capital queriendo comprar que vender y por esto el precio sube, como cualquier precio de un bien en libre mercado. La pregunta es, ¿por qué más gente quiere comprar que vender? Y ahí se juegan un montón de variables que escapan de la explicación de este video. Desde macroeconomía, noticias, información de la empresa, matemática y muchas cosas más. Una cosa importante para aclarar es que casi todos los países más grandes tienen su propia bolsa de comercio, donde cotizan las empresas locales. Pero en la mayoría de los casos suelen ser mercados muy pequeños. Y cuando una empresa tiene mucho potencial y es demasiado grande para su país, suele cotizar en otros países directamente. Por ejemplo, las empresas más grandes de, atención, Argentina, México, Colombia, Chile y Perú cotizan todas en la bolsa de New York. Y la empresa más grande de España también cotiza en la bolsa de Londres, porque sus países les quedan chicos. Y otra cosa importante de entender es que no es que se puede levantar el teléfono, llamar a Jeff Bezos y decirle que quieren invertir en acciones de Amazon. A menos que quieran invertir millones. No se hace de forma directa y tienen que invertir a través de un broker, o plataforma de inversión que hace de intermediario. Hay brokers locales en cada país y hay brokers internacionales. Si van a elegir un broker local, para mí tiene sentido elegir uno de Estados Unidos. Porque es muy probable que buena parte de sus inversiones sean en empresas americanas o empresas que coticen en la bolsa de Estados Unidos. Y además, si la plataforma es de Estados Unidos, tendrán sus fondos asegurados hasta 500 mil dólares, que imagino es más que suficiente para la mayoría que está viendo este video. Esto quiere decir que si la plataforma desaparece, no es como con las criptos que azorara el campito y se perdió todo. Acá hay una estructura y procesos para recuperar el dinero. Pero claro, no todos los países son tan seguros, así que hay que tener mucho cuidado. Un ejemplo de broker estadounidense que acepta clientes de Latinoamérica es Happy, que además es muy fácil de usar y si usan mi enlace les darán un bono. Y después hay brokers que son directamente internacionales. Esto no solo quiere decir que aceptan clientes de todo el mundo, sino que además les permiten invertir en diferentes bolsas del mundo. Uno de los más conocidos es E-Toro, pero últimamente han cerrado sus operaciones en varios países, incluidos algunos de Latinoamérica. Y si bien están regulados en varios países, incluyendo Estados Unidos, su cuenta de inversión va a estar bajo una regulación diferente, con un seguro más bajo y menor protección. E-Toro nació como una plataforma más para especular, y gradualmente se ha vuelto un poco más seria, pero el acceso a activos es un poco limitado. Si quieren acceder a una plataforma súper completa y estar bajo la mejor regulación, mi recomendación es Interactive Brokers. No es tan fácil de usar como Happy o como E-Toro, claro, pero pueden invertir en miles de acciones más y además es más segura. Eso sí, todos estos ejemplos son plataformas serias. Muchísimo cuidado con las plataformas que son más un casino que un lugar donde invertir. Y claro, de esto cuidado hay cada vez más. Cualquiera que en el nombre diga opciones, trading, binarias o cosas así, salgan corriendo. Cuidado que hay mucho mercenario promocionando este tipo de estafas por internet, porque este tipo de páginas fantasmas le ofrece a los youtubers, atención, 50% de todo el dinero que sus seguidores pierdan. Por eso las promocionan, porque ganan fortunas haciendo que la gente pierda dinero. Es una locura. Y entonces, ¿cómo saber si una plataforma es seria y segura de forma fácil? Bueno, si crearse una cuenta es complicado y les piden hasta la marca de ropa interior que usan, por lo general es una buena plataforma. Contrario a lo que piensan algunos, los buenos brokers son los que piden todo tipo de datos porque es una exigencia del ente regulador. No podrían funcionar sin identificar a sus clientes y clasificarlos. No solo les van a pedir prueba de identidad, prueba de domicilio, foto, verificar el teléfono, código fiscal, etc. Sino que además están obligados a pedirles datos como su nivel de experiencia, su perfil de riesgo, su nivel de ingresos, su nivel de patrimonio, etc. Si no les piden estas cosas, tengan muchísimo cuidado. Crearse una cuenta por lo general lleva unos minutos y a veces pueden tardar un par de días en verificarse 100%. Pero después ya van a poder invertir tranquilos y seguros. Y claro, ahora llega la pregunta de ¿qué comprar? ¿En qué invertir? Y aquí lamento decirles que no hay una respuesta correcta. Si lo hubiera, todos harían lo mismo y ya no serviría. Están los que tratan simplemente de adivinar los precios y hacen trading. Y por otro lado, los que invierten a largo plazo y efectivamente se fijan en el negocio en el que están invirtiendo. Y claro, después están los famosos vendecrisis que viven de asustar a la gente y decirles todas las semanas que se viene la peor crisis de la historia. Esta gente vive de YouTube y de las visitas que tienen y algunos hasta de venderte sus cursos de inversiones. Algún día tendrán razón, claro, y parecerán genios predictores del futuro. Mientras tanto, han logrado que miles de personas no inviertan porque siempre tenían miedo. Imaginen ustedes si hubieran invertido 5 años atrás en estas empresas. Ya vieron los ejemplos al inicio del video. Yo les diría, como consejo general, tengan mucho cuidado con los que dan consejos específicos de inversión en las redes sociales. No solo no se puede hacer, sino que además les falta contexto y el objetivo siempre es tener visitas. Por eso justamente apelan a asustar a la gente. Por favor tengan mucho cuidado. Y ahora vamos que les muestro cómo comprar acciones de Amazon, Apple o cualquier otra compañía en Interactive Brokers en un minuto. Esta es la página inicial de Interactive Brokers. Yo empecé de cero este año. En enero tenía cero. Y todos estos saltos son simplemente depósitos que yo he ido haciendo todos los meses. Todo está invertido menos estos 87 dólares que están en efectivo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero invertir en Amazon, simplemente voy y busco Amazon. Doy clic y van a ver que hay un montón de información. No solamente este gráfico con herramientas de análisis, etc. Y todo que parece muy, muy complicado. Yo he comprado dos y dos en diferentes momentos de tiempo, a diferente precio. Aquí pueden ver fundamentales. Tienen toda la información de la empresa. Resumen, perfil, retos y fundamentales. Toda la información que quieran. Acá pueden ver el objetivo de precio de los analistas, un montón de cosas. Pero si quieren comprar, voy a correr para acá. Así pueden ver. Van acá a comprar. Podría comprar, por ejemplo, la mitad en acciones. O podría comprar directamente 87 dólares, por ejemplo. Perdón. Acá hay que ponerlo. 87 dólares. Y no habría ningún problema. Casi 0,7 acciones. Acá hay diferentes tipos de órdenes. Y podría yo poner un precio límite, si es una orden de límite, para que no se compre más caro que eso. En lugar de eso, como a mí me gusta comprar acciones completas, vamos, si pongo la F, a Ford. Es una acción que vale bastante poco y ha bajado muchísimo en el último tiempo. Estaba en 15, ahora está en 12. Simplemente como para una prueba con dinero real, lo que vamos a hacer va a ser poner para comprar 5. 5 son 61 dólares. Está a 12.27. Si yo le pongo acá que se ejecute en 12.26, simplemente pongo que se presente la orden. Su orden se ha presentado. Pueden salir. Y van a ver cómo acá en negociación apareció órdenes y transacciones. Está pendiente. Tardó unos segundos, pero como pueden ver, acá ya dice comprado. Se llenó la orden y se compró a este precio. Si ustedes no quieren esperar, por ejemplo, y la quieren comprar en el momento, simplemente ustedes van a comprar. Me muevo para acá. Todavía tengo algo de dinero. Y aquí en lugar de límite, y ustedes decidir el precio, lo que pueden poner es, por ejemplo, mi price o orden de mercado. Y eso normalmente va a tomar el precio que esté en el momento. Van a ver que en el acto se ha ejecutado. Como ven, muy fácil. Eso sí, lo aclaro por las dudas. Con una empresa puede pasar cualquier cosa. Les puede ir bien. Les puede ir mal. Los resultados pueden variar, como vimos al inicio. Y es por eso que los que saben y no se dedican profesionalmente a las inversiones, suelen diversificar e invertir en varias empresas o directamente invertir en fondos que agrupan cientos y hasta miles de empresas todo en uno. Si les queda alguna duda, la pueden dejar abajo en los comentarios. Y como dato, en Etoro se puede depositar dinero con PayPal, en Happy pueden depositar con criptos. Y muy pronto haré un tutorial súper completo de Interactive Brokers, que es la mejor en mi opinión, pero a la vez la más complicada de usar. ¡Gracias! ¡Gracias!